En solo 24 horas aumentó las cifras de quemados en Antioquia, de 112 pasó a 125 y aunque la disminución es de un 19% con respecto al 2014, las autoridades siguen preocupadas, pues pese a las campañas y a los evidentes riesgos, los ciudadanos siguen celebrando la Navidad de una manera equivocada. Desafortunadamente seguimos sumando por parte de los municipios casos de amputaciones, ya hoy se suman dos casos nuevos aportados por el municipio de Medellín en dos jóvenes mayores de 18 años quienes estaban manipulando pólvora y sufrieron amputaciones en parte de sus falanges. En 2014 se registraron nueve personas amputadas por manipular pólvora, en 2015 la cifra subió a 13. Los menores de edad tampoco han salido bien librados en los municipios como Caucasia, Cocorná y Medellín, en donde se han presentado los casos más graves. Importante que de los tres seleccionados, cuatro se corresponden al día 24 y nueve del día 25. De los tres seleccionados, tres son menores de 18 años y los restos son mayores de 18. Las autoridades piden una vez más no utilizar la pólvora, pues esto representa un riesgo latente para la vida.